Hola, ¿cómo están? Buen día. Aquí me encuentro en el Mall de Plaza Américas. Voy a enseñarles este bonito mall del oeste de Houston, el área de Charlestown. Vamos a la planta de arriba. Llegamos a la planta. Vamos a la planta de arriba. El Mall es igual que galerías, no más que en Machequito. Pero tiene las mismas tiendas, negocios. Tenemos de todo aquí nuestro. Un bonito mall. Cuando quieran venir a Plaza Américas. Miren, acá abajo está el... Ups, se me anda cayendo. Estoy bajando las escaleras. Eso, en verdad, no es también así. Vamos a abrir un montón del mundo conmigo. Podrudo verlo como José Carlos. Vamos a ver cómo se tiene que ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que me llaman. Lo que te hace, el señor Carlos. Vamos a ver este momento conmigo. joyería área de juegos, área de comida se encuentra en la parte alta las escaleras, ahorita subí por aquella y me bajé por el otro lado tenemos gran variedad de tenis las gorras, los camisos de los astros los equipos de la NBA están las modas para las muchachas los vestidos para los jóvenes juguetes las motos para los niños miren nomás que bonitos relojes marca indicta a las chicas de talla extra como en toda plaza centro comercial no pueden faltar los snacks aquí están las nieves los pretzels los hot dogs el spa aquí también es otro de belleza están las uñas nomás que bonitos vestidos elegantes para las fiestas la variedad de vestidos que hay aquí de este otro lado tenemos las salas aquí están las salas miren nomás que bonitas miren nomás que bonitas el supernova star cornic nos encontramos con un dinosaurio un dinosaurio rex aquí trae y también la jolería a la el mercadito otra barbería bueno nos vemos hasta el próximo video no olviden suscribirse y darle like no olviden visitar Plaza Américas